¿Cómo les va? Bienvenidos a lo que va a ser una nueva prueba de manejo en el Ángel Copiloto. Hoy y para todos los amantes de las Naked, les presentamos la Benelli TNT 600. Esta es la verdadera apuesta de Benelli en el segmento de los 600 centímetros cúbicos. Una Naked bien poderosa, bien actual y con todo el estilo de la marca Benelli. Así que amigos, pónganse el casco que ya comenzamos con la prueba de la Benelli TNT 600. La marca Benelli TNT 600 en el año 1911 y parte de esa historia se reescribió en Argentina a partir del año 2015 cuando empezaron a llegar a nuestro país los primeros modelos de la marca. Hoy es el turno de probar y mostrarles en el Ángel Copiloto el modelo TNT 600S, una agresiva Naked de 82 caballos con una estampa que rememora a los modelos más emblemáticos de la marca. Estéticamente es innegable una clara inspiración italiana en su diseño donde destaca principalmente el cuadro del tipo retícula estructural, las líneas musculosas del tanque de combustible, los poderosos frenos de anclaje radial y el imponente tetracilíndrico al desnudo para reafirmar una imagen sutilmente deportiva. La suspensión delantera está a cargo de una horquilla invertida, con barras de 50 milímetros y 120 milímetros de recorrido, mientras que atrás soporta toda la energía un basculante de aleación de aluminio con monoamortiguador de anclaje lateral y un resorte regulable con 123 milímetros de recorrido, lo que le brinda gran estabilidad al conjunto en ruta y a velocidad lanzada. El motor es un 4 cilindros en línea de 600 centímetros cúbicos, con 82 caballos de potencia a 11.000 revoluciones por minuto, refrigerado por líquido con una batería de inyección Delphi y con una cifra de torque de 59 newtons metro según la ficha técnica de fábrica, un dato no menor para beneficio de los que pretendan domar a la TNT 600 en el tránsito urbano. Acelera con decisión y aprovecha muy bien el escalonamiento de la caja de 6 velocidades y como era de esperar, el sonido de los escapes que asoman por debajo del colín invitan a tenerla siempre en la parte alta del cuentavueltas. La velocidad final de la TNT es de 221 kilómetros por hora según la indicación de su velocímetro. Los frenos son muy efectivos y aunque el tacto del delantero es algo duro, la moto se detiene en distancias lógicas y sin vicios por tratarse de una moto que debe vencer una carga dinámica de 220 kilos en orden de marcha con cifras de aceleración más que interesantes. La TNT 600 acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,1 segundos. Por delante encontramos dos discos flotantes de 320 milímetros con pinzas de doble pistón y anclaje radial al mejor estilo Supersport y en el tren trasero un disco de 260 milímetros con pinzas de pistón simple y anclados por la parte superior. Es una lástima que Benelli no equipe con ABS de serie a la TNT 600S. Parte de ese sutil toque deportivo lo da también el diseño de las llantas de aleación en 17 pulgadas con neumáticos Metzeler Sportec de óptimo desempeño ya sea en piso seco o mojado y las medidas son 120-70 adelante y 180-55 atrás. El panel de instrumentos es muy completo y está distribuido en tres cuadrantes. Uno que contiene los testigos luminosos de funcionamiento, el panel central muestra un elegante cuenta vueltas de aguja y el del lado derecho es un display digital que enmarca el velocímetro, medidor de combustible, medidor de temperatura, odómetro, parcializador y reloj horario. El asiento es en dos niveles para acentuar ese tinte de Naked deportiva con un tapizado antideslizante de buena calidad y agarraderas para el pasajero de buen tacto y ubicación. Y la frutilla del postre sin dudas, Benelli se la reservó para finalizar la silueta de esta TNT con un colín muy sport, portando dos salidas de escape con formato irregular que hará las delicias de todo aquel que la escuche pasar agitando sus 82 caballos de potencia sobre el asfalto. Para finalizar, vamos a enumerar ahora los pros y los contras de la protagonista de nuestra prueba de hoy. Como detalles a destacar podemos mencionar una estética deportiva y agresiva, una caja de velocidades bien escalonada, muy buenas cifras de aceleración, muy buena calidad general de materiales y terminación y un muy buen funcionamiento de las suspensiones. Como detalles a mejorar, podemos mencionar el tacto del freno delantero, no incluye ABS de serie y la iluminación de la moto es de tecnología halógena. Te recordamos que la Benelli TNT 600S se encuentra disponible en toda la red de concesionarios Benelli de Argentina en colores blanco, verde, rojo, a un precio aproximado de 500.000 pesos. Bien, de esta manera y en una tarde muy fría estamos dando por terminado lo que fue la prueba de manejo de la Benelli TNT 600. Sin dudas Benelli con esta TNT 600 completa la saga y redobla la apuesta con una moto de altas prestaciones. Bueno, esperamos que les haya resultado interesante la prueba, esperamos que saquen sus propias conclusiones y recuerden que esta TNT 600 de Benelli ya está disponible en todos los concesionarios de la red Benelli de Argentina. Por nuestra parte y como siempre lo hacemos, queremos agradecerles principalmente a ustedes por seguirnos semana tras semana detrás del televisor, a la gente de motologic.com, tienda virtual, y a la gente de ATM, compañía de seguros, que siempre nos protege cuando estamos arriba de la moto. A todos ellos muchas gracias y a ustedes hasta la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto.